Entendemos que el primer y segundo grado, como una misma unidad en donde el alumno no repite el primer grado, por eso en la libreta se ve, se plasma esa unidad pedagógica en seis trimestres, porque la evaluación empieza cuando el niño ingresa hasta el segundo grado, y recién ahí podemos hablar de una promoción al segundo grado, eso se plasma en la libreta. También lo que tenemos en la libreta no tiene sentido si no está el informe, el registro de avance de la trayectoria, o sea la libreta en sí sola no tiene sentido si no está ese registro de avance de la trayectoria, que ahí donde la propuesta pedagógica cobra sentido en los objetivos que la escuela se propone o que el grado se propone para ese alumno. Surge ante la necesidad de las instituciones escolares, y todos estos años hemos ido remendando los grises que teníamos en la normativa anterior con circulares, con documentos, con lineamientos generales, porque el maestro, el docente a la hora de evaluarse se sentía digamos desamparado en la normativa de cómo evaluaba estas trayectorias escolares. ¿Qué va a ver el papá en la libreta si la nena no alcanzó los objetivos? Cuando el papá va a ver en proceso de apropiación de contenidos, esa va a ser la leyenda o la sigla que va a ver el papá cuando el alumno está en proceso. Nosotros, a ver, ¿por qué definimos de sacar la nota, digamos, de los aplazos? Porque entendemos que se estigmatiza al alumno, un niñito de 6 años, ¿sí? A ver, que se le ponga un 3, un 2, más allá de que él no llega a entender, digamos, qué significa, se lo estigmatiza y la carga emotiva que socialmente se le da al alumno que tiene un aplazo, digamos, es difícil, digamos, volver a motivarlo e incentivarlo. Entonces nosotros decimos, todos nuestros alumnos aprenden de diferentes maneras, ¿sí? Y cuando no aprendió, revisemos las estrategias pedagógicas, revisemos. Y también, digamos, para que el maestro no se sienta desamparado en esta revisión de las estrategias o de la propuesta pedagógica. Con respecto a los docentes, en el primero y en el segundo grado, ¿se mantiene el maestro para que también pueda seguir todo este proceso del alumno? Sí, nosotros, a ver, nosotros indicamos eso, que lo mejor es que el alumno, que en la unidad pedagógica continúe el mismo docente. Nosotros indicamos eso, muchas veces no es posible, ¿sí? Por la movilidad docente que tenemos, pero es lo ideal para nuestros alumnos en la unidad pedagógica que continúe el maestro de primero, que continúe la trayectoria en segundo con sus alumnos.